Estimado estudiante, en nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja, le doy la más cordial bienvenida a la asignatura de bases teóricas de la psicopedagogía. La misma que forma parte del primer ciclo de su formación como psicopedagogo en la organización curricular de la carrera corresponde a la unidad básica. Conforme planificación, se trabajará 72 horas por bimestre, distribuidas en 24 componentes de docencia, 16 de componente práctico, experimental y 32 del componente de aprendizaje autónomo. Cada uno de estos componentes desarrollarán en usted conocimientos y habilidades relacionadas a este campo del saber. La asignatura se estudiará en unidades por semana. En algunos casos, los contenidos de las unidades se estudiarán en dos semanas. Así, las unidades que se abordarán en el primer bimestre son cinco. Capítulo 1. Fundamentos de psicopedagogía. Capítulo 2. Teorías pedagógicas relevantes del siglo XX. Capítulo 3. Proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Capítulo 4. Modelos teóricos de aprendizaje. Y capítulo 5. Estilos de aprendizaje. En el segundo bimestre, incluye cuatro capítulos que son. Capítulo 6. Variables psicológicas implicadas en el aprendizaje. El sentido del aprendizaje. Capítulo 7. Dificultades de aprendizaje. Capítulo 8. Funciones de la psicopedagogía en la educación formal. Capítulo 9. Práctica psicopedagógica. En el desarrollo de planes y proyectos institucionales de centros educativos. A través del estudio de esta asignatura, se pretende que adquiera conocimientos teóricos práctico de la psicopedagogía capaces de seleccionar instrumentos, modelos y técnicas a planes de intervención en contextos formales y no formales para abordar problemáticas individuales, grupales u organizacionales. Dentro del ámbito educativo, con el fin de potenciar habilidades para promover el aprendizaje y desarrollo humano. Recuerde que los resultados dependen únicamente de la actitud, el esfuerzo y la dedicación. Buena suerte. Éxitos en su proceso de aprendizaje.